Bienvenidos a Noticiero que te muestra como en Ecuador la democracia no pasa por la decisión mayoritaria del pueblo sino por un intercambio de favores entre pocas personas que deciden quién sí o quién no puede participar en elecciones todo arropado en un enjambre de papeles, amarres y acuerdos para perjudicar o beneficiar a determinados partidos y movimientos políticos como el movimiento Amigo, que según las indagaciones de prensa se vincula hoy al investigado asambleísta Daniel Mendoza esta agrupación de papel cuyos registros son un misterio total irónicamente está acreditado para participar en elecciones del 2021 ¡Qué desgrado! Ahí está pues brother el salvavidas de Diana Tamahín cuando quisieron hacerle juicio político poñaño ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que Mendoza nunca llegó y votó la alterna y casi le da un ataque cardíaco a toditos en la sala Mi voto es en contra Mi voto es en contra Oye Punicia, no te pongas así Punicia Vamos, tienes que votar Ay, pero si el que debe votar eres tú, no yo, que mereza Pero es que tú sabes que yo no puedo porque tengo que estar en Manaví haciendo una cosa que por aquí y por acá ya tú sabes Ya, 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 ya Ya, con la marco, la colita, la marco, la marco Ya, mano suelta tú ya Por eso es que dicen que andas metiendo las manos ahí en Manaví en todos lados ahí No te compliques Punicia, tú solamente tienes que llegar y decir no ¿Eso es todo? Sí, tranquila ¿Y qué gano yo? Oh, que me estás chantajeando Claro pues Está bien, está bien, me gusta Tienes visión, eso es bueno, motivación, me encanta, sigue creciendo Quiero un puestito para mi ñaño ya No te preocupes, yo ahí vemos que hacemos con tu ñaño Pero ya sabes, no En la votación Buenas tardes, señores de la mesa Bueno, este, como podrán ver El señor Mendoza no ha podido venir Pero estoy yo Y voy a hacer mi votación Obviamente voy a dejar en claro que yo me preparé Me preparé y tengo yo la sustentación necesaria para tomar la siguiente postura dentro de este caso polémico Apúrate, apúrate Sí, sí, solo quiero tirar la ámpara, o sea Ok Señores Ya está hablado, ese voto es positivo, segurito ya Mi voto En este caso de juicio para la señora Tamaguin Prende el carro, prende el carro El motor caliéntalo, caliéntalo rápido Es negativo Sopla Prende, lo arranca, que yo corro, no te preocupes Abre la puerta y voy Según los asambleístas Fernando Flores y Janine Cruz Quienes en ese entonces impulsaron el juicio político contra Diana Tamaguin Por incumplimiento de funciones y otras yerbitas Ese fue el momento exacto donde se pagaron favores a cambio de votos Ok amigos, vamos despacito para entender bien la cosa política Pues las coincidencias entre el juicio de Diana y la aprobación del movimiento político amigo Además de una extraña designación en la gerencia del hospital de Echone No pueden pasar desapercibidos Vamos por partes Daniel Mendoza, hoy investigado por tráfico de influencia Empezó a trabajar en su propio movimiento provincial en Manaví Llamado Mejor, por sus siglas Mejor Emprendimiento, Justicia, Oportunidades Real En las seccionales del 2019 junto a Alianza País Obtuvieron varias alcaldías Ahora bien, lo raro empieza con el nacimiento de otro movimiento Pero esta vez con la intención de ser nacional Que coincidencialmente también se llama Mejor Aumentándole al final Ese Jota que eso que es creativo A ver, a ver El uno es provincial, se llamaba Mejor Y el otro quiere ser nacional, se llama Mejor Ese Jota, que caretuco Ni disimulan A ver, todos tienen derecho a crear sus movimientos nacionales o provincial El tema es que se lo haga bien Y no por amarres Sigamos Mejor Ese, que aparentemente nada tiene que ver con Mendoza Pero que comparten siglas y también hasta estatutos Adquiere las claves para recolectar firmas Y en su primer intento no lo logran Son rechazados Entonces el CNE les da un año de plazo para volverlo a intentar Y es aquí compadres que la cosa se pone buena El trámite del Movimiento Mejor Ese para ser nacional Y el juicio a Diana Tamahín De manera coincidencial Otra vez van casi por las mismas fechas El 10 de diciembre del 2019 El Consejo de la Administración Legislativa Cal Aprueba el juicio político Y lo traslada a la Comisión de Fiscalización Seis días después El CNE emite un informe de verificación de firmas Que permite al Movimiento Mejor Ese Ser inscrito Y ya en ese momento le cambiaron de nombre a Amigo El 30 de enero el CNE emite un informe jurídico En el que califica que Amigo cumplió con todos los requisitos Entre ellos las firmas Y recomienda aprobar su inscripción A la mañana siguiente la Comisión de Fiscalización Se reunió para ver el tema del juicio Si pasaba o no al pleno Fue cuando vimos la escena De la alterna de Mendoza Pinucia Colamarco Quien con su voto negativo Bloqueó el juicio Ahí están años y viste Todo está sincronizado la vaina Vea, vea, tingi, pingi, winky Espérate un ratito No es todo Según el legislador Fernando Flores Luego de esa votación El hermano de Colamarco Fue designado gerente del hospital de Chone Escuchen Y la señora Colamarco Una vez que vota En contra del juicio Contra la señora Diana Tamayín Le entregan al hermano de la señora Colamarca En la gerencia general del hospital de Chone Uy papalendo Eso no solamente demuestra el amarre con Atamayín Sino también el reparto Que tanto lo niega Moreno, Romo y sus acólitos Para que vean, brothers Vea como deciden las cosas en este país Asco Puche Guácala Oiga señora ¿Nos va a dar la aprobación del partido? ¿Sí o no? Sí caballero, tranquilo Estamos en eso Esto es de análisis No podemos simplemente tomar una decisión así A la ligera No se preocupe Oiga Por aquí me mandó mi ñaña Que dice que me van a dar un puestito De gerente En el hospital de Chone O sea Yo no mi ñaña Es que yo no he pedido Pero yo quería nomás De oficinita Porque sinceramente El mate no me da Pero si me da Yo le hago Sí también, también O sea Todo vamos a hacer Todo Pero Demen el espacio Para analizar Espérense nomás ahí Espérense Mi voto es en contra Sí Bien En sus caras Desgraciado Relajadita se la ve Es la paz del deber cumplido Ok Aquí está la aprobación De su movimiento Gracias Qué lindo Ahora sí tenemos el partido Solamente el partido Nomás porque no tenemos gente Ni sede Ni nada Qué importa Y lo suyo No se preocupe Vaya simplemente tranquilo Que yo voy a hacer una llamada No me corresponde a mí Tengo que trasladar Pero ya está Simplemente queríamos asegurar No se preocupe Ya Mira Le digo mi ñaña Si no ya sabe De la griña se la cuento Pero si ustedes pensaron Piyuelines Que la cosa terminaba Ahí Pues se equivocan Falta por supuesto El chicharrón del bolón El movimiento aprobado Por el CNE De Diana Tamahín Ahora de nombre Amigo Por sus siglas Acción Movilizadora Independiente Generando oportunidades Qué chiste Generando oportunidades Claro Para meterle la mano A la plata de la gente Pues eso es la oportunidad Pues sí Tienes razón Solo existen en papeles Básicamente es un movimiento fantasma No tienen bases Sus representantes No aparecen en los consejos consultivos Previos a las elecciones Su propaganda es nula Su página web Solo existen de membrete Y su aparente sede nacional Está ubicada en la ciudad de Esmeraldas En el interior de una vivienda Y con todas estas falencias Están calificados Hasta para lanzar presidente En los próximos comicios Qué linda representación Vamos equipo Vamos Hola Si diga Esta es la sede Del movimiento político Amigo Bueno Si era la sede De unos amigos Que veníamos a chupar aquí Ah no 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 Perdón Sí sí Perdón Disculpe Lo que pasa es que Está un poquito sucio Pero Permítame El chetal Soy el director catonal Del movimiento Como es Amigo Estoy interesado en Formar parte de su grupo Entonces Quisiera ver Cuáles son sus candidatos Qué propuestas tienen Cuál es su Su ideología Ey Ey A ver este Nos da gusto Que realmente usted haya decidido Tomarnos en cuenta ¿Verdad? Porque sinceramente Nosotros somos un partido Muy organizado Qué tengo que hacer Para ya formar Parte de ustedes Bueno pues Este Se acabó la viernes Este Póngase la java Digo este Ponga 20 latas ¿No? Para la credencial Entonces usted me deja Ah 20 dólares Este Bueno Aquí tengo este Chútica La verdad es que Son los únicos 20 que tengo Pretañario No te sientas mal No te sientas mal Estás haciendo patria Estos 20 dólares No son un gato Mi hermano Son una Inversión Ah Eso uno aprende La política Así que Tranquilo Ya te vamos a hacer La creencia Lo vemos Pase bella Colorado Vaya vez la java Oye misón Esta nota del Movimiento Amigo Está igualito A los de ruptura Que solamente Son de membrete Pero toditos Están trabajando En el gobierno Igualito hermano Varios directivos Del movimiento Amigo Extrañamente Son funcionarios Del gobierno De Moreno Otro de los nexos Entre Mendoza Y esta agrupación Es Ángel Giovanni Macías Bravo Quien trabajó En el despacho De la asambleísta Y tiempo después Fue nombrado Vicepresidente De la dirección De Maraví Del movimiento Mejorese Que recuerdan Le cambiaron el nombre A Amigo Turro No es por nada Mi jardín Pero mil veces Hubiesen dejado vivo El partido de Alvarito Pues el man Por lo menos Nos hace pasar Un rato divertido No como estas ratas Visajes Pues les dan chance A los partidos Que les conviene Y a los otros Les quieren dar Se pasan Pillolin y pillolina Este canal crece Solo con tu apoyo Y aquí te dejo Varias opciones Número uno Agrega nuestro número De contacto A tu Whatsapp De esta manera Podrás revisar Nuestros estados Donde enviamos Información Y los enlaces Dos Aquí abajo En el botón unirse Puedes dejar tu contribución Siendo fan destacado O productor ejecutivo Tres Descarga la aplicación Telegram Y síguenos Estamos como Hablando Claro Allí puedo enviarte Los fragmentos Y videos completos A tu celular Cuatro Suscríbete a YouTube Y activa la campanita Que digan todas las notificaciones Estoy en Facebook E Instagram también Cinco Si deseas información De cómo auspiciar O tienes alguna consulta Escríbeme al correo electrónico Y recuerda Y recuerda que estamos en vivo Y en directo De lunes a jueves 9 de la noche Allí también puedes ayudarnos Usando el super chat En la descripción Les dejo los enlaces Aquí pilluelinos Los llevo a ustedes aquí Continuamos amigos Así es Si por un lado Le dan vida A movimientos fantasmas Por el otro Quieren dar machete A movimientos Que incluso han ganado Varias autoridades Hablamos de fuerza Compromiso social Desde donde activa El grupo denominado Revolución Ciudadana Que según informe De Contraloría Debería desaparecer Junto a ellos Justicia Social De Jimmy Salazar Libertades Pueblo Del hermano de Lenín Y Podemos De Paul Carrasco Chac Ahí está Ahí está Es la gana de fregar Brother ¿Por qué no se fijan En esos partidos fantasmas? ¿Por qué? ¿Qué hace este man decirle Ahí todavía sentadote Si ese man es un rogante Loco ¿Por qué no ponen a otro? Esa nota A mí no me falla Huele raro Bueno pongamos el asunto En contexto En agosto de 2019 La Contraloría auditó El proceso de revisión De firmas del CNE Y encontró Que estos cuatro movimientos Fueron aprobados A pesar de que no cumplieron Con las firmas necesarias Sin embargo En enero del 2020 El CNE Mediante sesión de pleno Resolvió Que fuerza Compromiso social Que acoge a los Correístas y Podemos Mantengan personería jurídica Pues aceptaron Todos sus descargos Selly por supuesto No se iba a quedar tranquilo Esta decisión hizo que Se despeine mucho más Entonces emitió Un nuevo informe Donde directamente Recomienda al CNE Eliminar Estas agrupaciones Algo que Tampoco fue Tomado en cuenta Oye ñaño Con razón Que este man de celi Anda despeinado Porque está nervioso Nadie le para bola Porque el man Acomodé el lugar Quiere dar de baja A esos movimientos Eso está visto La ámpara Señora presidenta Señor controlor Dígame ¿Qué necesita? Vengo a entregarle A usted personalmente Que varias organizaciones Políticas Entre ellas Este grupo Que acoge a A estos Muchachitos Estos que se hacen llamar Revolucionarios Que no presentaron Las firmas correspondientes Entonces por favor Señora presidenta Aquí está Se le agradece mucho ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? No, no, no No se preocupe Vea Ahorita mismo Yo le firmo otro informe Porque nosotros somos rápidos Hacemos informes rápidos Cuando queremos Para que elimine A esos grupos A todos Incluidos estos Estos revolucionarios Que andan brincoteando Sí, qué bien Bien redactado ¿Por qué me tortura, señor? Despéndese un poquito Ya basta, basta Ya, ya, ya Ya va a ver, ya va a ver ¿Qué pasó, guambrito? ¿Qué te dijo la Diana? Yo le dije ya Que tiene que Eliminar ese grupo Ah, usted sabe, ¿no? Imponente y Yo ahorita voy a hablar con ella Asegurar la cosa No, 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 no Déjela, déjela Que todavía está leyendo Me dijo que se va a eliminar Pero que va a eliminar Va a eliminar Por aquí Qué bueno Empújala Ya que estás aquí Vamos, yo Yo le empujo a eso Si ya le di escribiendo Yo le dije Usted sabe Luego de eso no pasó nada Fue cuando Selly contraatacó Y la cosa, amigos Ha llegado a tal punto Que ahora Contraloría envió Un nuevo informe Pero ya con predeterminación De responsabilidades Contra todos los funcionarios Que no le hicieron caso a él Ay, carajo ¿Qué se cree este pobre triste y qué? El mandamá Tanto poder loco Así parece Selly ahora pide la destitución Y multa para Diana Tamahín José Cabrera Y Estela Acero Según Contraloría Por no acoger recomendaciones De eliminar a estos grupos políticos mencionados Tienen 30 días Para cumplir Brother Ya digamos la plena Aquí entre nosotros Que nadie se entere Ya aquí Ven, ven, vente, vente ¿Qué cosa? A ver, a ver, dime Vente, vente, vente A ver Esta nota es para no dejarlo participar a Correa Punto más claro Eso es todo, ñaño ¿Por qué tanto drama? Eso es ¿No quieren que el man? Participe en las elecciones O que ponga el movimiento de la gente Y ya Dime sí o no que es raro Que quieran tumbar a este movimiento Y a los otros que son fantasmas Si les dan chance ¿Es o no es raro? A ver, habla Bueno, sí Creo que es bastante extraño Ese desmesurado deseo Por impedir Que determinado sector Participe en elecciones No es la manera Creo firmemente En la expresión popular Si alguien debe decidir Sobre la existencia O desaparición De un personaje político O movimiento Debe ser la gente En las urnas Punto Eso es democracia Lo único que logran con esto Es levantar más interés En el movimiento liderado Por Correa Después se andan quejando Que, ñay, ¿por qué está arriba? ¿Por qué está arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, varón Peor con esas denuncias Que existen presiones Y amenazas A los consejeros del CNE Para darle de baja A los corredistas No, pues, bro ¿Qué pasó? Esa no es la manera Muchas vainas Voy a hacer un informe Para destituir A esta presidenta de Tamay ¿Qué piensan? Que pueden hacer Lo que les da la gana Están locos, señores Ahora van a ver Y multas Y que le cobran Como 7 mil dólares De multas A mí no me van a... Suas, que te pica el pavo Señor Correa ¿Qué pasa, pues, compañerito? A ver, ¿cuál es contigo? ¿Qué hace usted aquí? Andas nerviosa ¿Qué te pasa? Mijita Aléjese de mí, señor Correa Churruda Churruda ¿Qué es eso? Churruda Ay, churruda Eres churruda No me hagas el cabello No me hagas así Déjese de estar riéndose Porque, ve Por esta Que vamos a impedir Que usted participe Se les hace así Porque no quieren Que yo esté en la papeleta Pero, ¿sabes qué, compañerito? ¿Qué? ¿Qué, pues? Que nunca vas a poder olvidarme El movimiento Revolución Ciudadana Interpondrá todos los recursos Para no dejarse perjudicar Así lo dijeron Sus principales dirigentes Estaremos pendientes De ver cómo termina Todo este tema Si te gustó el video Recuerda, compártelo con tus amigos Dale un like Y no olvides suscribirte Activa la campanita Que digan todas las notificaciones ¿Quieres ayudarme a crecer? Bueno, aquí abajo En el botón unirse Deja tu contribución Estamos en vivo y en directo De lunes a jueves Nueve en punto de la noche O cuando la noticia lo amerite Como el caso Del fallecimiento Del prefecto Carlos Luis Morales Más detalles Tenemos también en los videos Entren al canal Revisen Ahí está toda la información Bien, amigos Será entonces Hasta la próxima ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!